Vamos a ver el diagnóstico diferencial para un paciente que tiene hipoglucemia. Hay varias razones por las cuales un paciente puede tener hipoglucemia. Estas causas ya están en otros videos, aquí en la sección de endocrinología. Pero ahorita nada más vamos a ver el diagnóstico diferencial entre un paciente que tiene insulina o mal, un paciente que se está inyectando insulina o un paciente que está tomando sulfonidureas. Entonces, los parámetros que vamos a medir, va a ser la insulina, que para todos va a ser elevada. La insulina es la proinsulina, que es un... Antes de que se produzca la insulina, tenemos la proinsulina, que ahorita vemos cómo se rompe la proinsulina. Luego vamos a medir el peptido C. Vamos a medir los anticuerpos en contra de las insulinas, anticuerpos en contra de sulfonidureas, y las sulfonidureas en la orina. Estos son los parámetros que vamos a medir. Y vamos a ver el insulinoma. Vamos a ver un paciente que está poniendo las... Se está inyectando insulina, entonces de manera exógena. Y el paciente que está tomando las sulfonidureas. Entonces el paciente que tiene un insulinoma... Bueno, todos van a tener aumento de insulina. Ahora el paciente que tiene un insulinoma, pues tiene aumento de insulina, porque las células beta-pancráticas están produciendo mucha insulina. Es un tumor de las células beta-pancráticas. En general la insulina aquí es menor a 200 miliunidades. O sea, está elevada, está alta, pero en general es menor a 200 miliunidades. El paciente que está tomando sulfonidureas igual tiene alta la insulina. Ya vimos en el mecanismo de acción de las sulfonidureas. A través de que las sulfonidureas bloquean el canal de potasio. Esto es una despolarización de las células beta-pancráticas y esto termina en secreción de la insulina. Entonces la insulina va a estar alta en un paciente que tiene, digamos, intoxicación por sulfonidureas, que toma muchas sulfonidureas, pero también en general es más o menos como menor a 200 miliunidades, aunque sí está alta. Y el paciente que tiene el que se está inyectando las insulinas, aquí la concentración de insulina es más o menos como mil miliunidades. Entonces el que más tiene aumento de insulina es el paciente que se está poniendo insulina de manera exógena, el que se está inyectando las insulinas. Pero bueno, esta no es la manera en la que diferenciamos cuál de los tres es la causa de la hipoglucemia. O sea, esto nos puede más o menos guiar por dónde, pero todavía no viene la parte importante. Luego tenemos la proinsulina. La proinsulina va a estar elevada en el insulinoma. Cuando el paciente se pone de manera exógena la insulina, esta puede estar normal o baja. Y cuando el paciente está tomando las sulfonidureas, pues también va a estar elevada. Esto es porque aquí tenemos la célula beta pancrática, tenemos la vesícula que contiene la insulina. Bueno, tiene la insulina y el peptido C. Recordemos que cuando se está formando la insulina, cuando se forma la insulina se forma así un peptido. Bueno, esto es la proinsulina. Esto es la proinsulina. Aquí proinsulina. Y luego se va a romper así. Digamos que esto es la insulina. Y esto que queda, esta cadenita que quedó, es el peptido C. Y esto es lo que queda en la vesícula y es lo que funciona con la membrana de la célula y es lo que se libera aquí. Digamos, esto que es la insulina y el peptido C. Así. Insulina, insulina y el peptido C. Entonces aquí la proinsulina va a estar aumentada cuando la célula está produciendo insulina. Aquí en el insulínoma, pues la célula está produciendo insulina. En la sección por sulfonidureas, las sulfonidureas bloquean el canal de sodio, el canal de potasio. Y esto finalmente hace que las vesículas que ya contienen el peptido C y la insulina, que vino de la proinsulina, se fusionen con las vesículas. Entonces esta vesícula que se está fusionando con las vesículas, tiene la insulina y el peptido C que tenía antes la proinsulina. Entonces en las dos la proinsulina está elevada. Pero cuando el paciente se le pone, o cuando el paciente se pone insulina de manera exógena, el paciente se está poniendo la insulina. No se está poniendo ni peptido C ni la proinsulina. Entonces aquí va a estar normal o puede estar baja. El peptido C, ya vimos el peptido C, se produce cuando se produce la insulina. O sea, teníamos la vesícula que tenía, así digamos, esta es la proinsulina. Y aquí ya se dividió en insulina y el peptido C. Entonces un paciente que está produciendo mucha insulina, que tiene un insulinoma, va a tener un aumento de la proinsulina, que se va a dividir en insulina y peptido C. Entonces obviamente va a tener un aumento del peptido C. Porque esto es secretado a la sangre en relación uno a uno. Por cada insulina que se secreta, se secreta un peptido C. Entonces aquí va a estar aumentada. Igual para las sulfonidoreas. En las sulfonidoreas, lo que hace es que al bloquear el canal de potasio, se desprese la célula y la vesícula se fusiona con la membrana de la célula. Y esto libera la insulina y el peptido C. Entonces aquí el peptido C también va a estar elevado. Ahora cuando el paciente se pone la insulina, pues se está poniendo la insulina. No se está poniendo ni proinsulina ni peptido C. Entonces el paciente que se está inyectando la insulina tiene niveles bajos de peptido C. Bueno, bajos o normales de peptido C. O sea, no van a estar altos porque no se los está poniendo. Ahora el paciente que... Vamos a ver los anticuerpos en contra de las insulinas. Pues esto va a ser el paciente que se está inyectando las insulinas. No va a ser anticuerpos en contra de sus propias insulinas. Entonces en las sulfonidoreas, el paciente secreta insulina. Se está secretando su propia insulina. Entonces no va a ser anticuerpos en contra de su insulina. En una insulina mal, el paciente está secretando su insulina. No va a ser anticuerpos en contra de su insulina. Cuando se le pone al paciente insulina de manera exógena, aquí sí es una insulina distinta, no es su propia insulina, entonces puede hacer anticuerpos en contra de la insulina. Ahora los anticuerpos en contra de las sulfonidureas, pues esto va a ser el paciente que está tomando las sulfonidureas, entonces aquí son positivas y el paciente que tiene insulina o que se está inyectando las insulinas, pues es negativo, no se está poniendo las sulfonidureas, no tiene contra qué hacer los anticuerpos. Y las sulfonidureas van a aparecer en la orina, pues el paciente que tiene intoxicación, digamos intoxicación con las sulfonidureas. Entonces ese es el diagnóstico diferencial para insulina, cuando el paciente está inyectando la insulina, que nada más es insulina, no es ni preinsulina ni peptidose, y las sulfonidureas o intoxicación con sulfonidureas, o sea que se le haya pasado la mano con las sulfonidureas. Lo más característico para diferenciar entre insulina y de la manera exógena o la sulfonidurea y la manera exógena, o sea, de las tres, vamos a diferenciar de la manera exógena, esto es porque el paciente no va a tener peptidose elevado. Cuando el paciente tiene un insulinoma y cuando tiene intoxicación con sulfonidureas, tiene el peptidose elevado, pero cuando el paciente se inyecta la insulina no tiene peptidose elevado, entonces eso es lo más importante. Si tenemos un paciente que tiene hipoglucemia y de diagnóstico diferencial tenemos insulinoma, que se inyectó las insulinas o que tuvo intoxicación con sulfonidureas, si no tiene elevado el peptidose es que se inyectó las insulinas, así sin tener que ver otro parámetro es que se inyectó las insulinas. Y la otra es para diferenciar entre el insulinoma y las sulfonidureas, pues son los, o generalmente es con los anticuerpos en contra de las sulfonidureas. También pues si vemos sulfonidureas en la orina, pues es que el paciente tiene intoxicación con sulfonidureas, pero en general la manera para diferenciar entre el insulinoma y las sulfonidureas son los anticuerpos en contra de las sulfonidureas. Y ya vimos la manera de diferenciar entre insulinoma o sulfonidureas versus la manera exógena cuando se está inyectando las insulinas es por medio del peptidose. El peptidose está bajo cuando se inyectan las insulinas y está elevado cuando el paciente tiene el insulinoma o cuando está tomando las sulfonidureas. Te vemos en el siguiente video.